mi nombre es pepe león y hoy tengo el gusto de presentarles por primera vez en este canal a un buen amigo y una persona a la que admiro profundamente director de cine corresponsal de guerra laureado internacionalmente y también a nivel español y es mi buen amigo emilio ruido arrachina con quien vamos a hablar entre otras cosas de cine por ahora qué tal buenas tardes emilio buenas tardes aquí andamos pues mira viendo un poco la situación actual del cine que es poco preocupante porque si bien es verdad si lo charlamos hace poco y con la gente del equipo técnico que se han democratizado sean de alguna forma rebajado mucho los costes de producción esto también ha conllevado a situaciones que son complejas tanto en el cine español como en el cine internacional de alguna forma se han polarizado mucho los tipos de producción digamos que hasta hace unos cinco o seis años había un tipo de cine medio que sabíamos hacerlo muy bien en españa en europa en muchos países latinoamericanos que eran estas películas de dos tres millones de euros dólares y que han sido el buque insignia de nuestro cine cine en español sobre todo y de repente esto ha cambiado y hemos ido a lo que ha sido siempre el cine norteamericano o las grandes producciones de muchos millones de euros o las pequeñísimas producciones de doscientos trescientos mil dólares que hoy por hoy se pueden hacer afortunadamente en 4k y con toda la tecnología y esto ha tenido una parte complicada en la industria porque al hacerse este tipo de producciones pequeñas para la gente que empiece la gente que está abriéndose camino la industria ha caído mucho se ha dejado de hacer industria en gran parte y por otro lado ha tenido una cosa buena y es que por fin se le tiene que poner mucho cuidado a los guiones hasta hace poco estaba todo este tema de las subvenciones encima de la mesa de si subvención sí subvención no pues con todo ese tema de las subvenciones es que el guión casi que pasaba un segundo plano porque era más importante cuánto voy a ganar con cuánto voy a hacer la película cuánto otro tipo de cosas de corte económico y ahora el que quiere hacer una película pequeña la base el cimiento de toda la película es la historia es el guión yo que voy muchas veces de jurado a festivales o cortometrajes de chicos que están empezando muchos un alto porcentaje hacen unos cortometrajes espectaculares a nivel técnico preciosos muy poco presupuesto sí sí poco presupuesto pero siempre ha tenido corto de poco presupuesto porque luego no es rentable pero es la escuela por la que tiene que pasar cualquier cineasta y hoy por hoy se hacen repito cortometrajes espectaculares es decir una factura técnica maravillosa y yo luego los chavales les digo mira esto que habéis hecho en 15 minutos en 20 lo tenéis que convertir en hora y media y tenéis un problema la factura es extraordinaria pero no tenéis historia esto se está aguantando porque son 10 minutos o 15 minutos y aguanto son fuegos artificiales esto en hora y media no no se sostiene tú no puedes hacer una película de hora y media o de dos horas a punta de efectos especiales y ahora entonces tú le darías más importancia al guión el guión tiene tanta importancia en este momento sí creo que es lo mejor que le está pasando al cine el guión siempre depende de una historia quién hace esa historia global para que luego se pongan a trabajar uno o dos guionistas cómo funciona bueno esto es el tema de los contenidos ya mira cuando tú llegas a eeuu los productores te suelen decir yo tengo el dinero y tú tienes el talento entonces ellos tienen muy claro que el principio de cualquier película es la historia eso es un guión un buen guión de igual manera que el principio de una casa son los cimientos no son no es el tejado aquí en españa nos gusta mucho empezar las casas por el tejado y luego se nos caen pero en el cine lo importante es la historia el cine ha recurrido siempre a múltiples fuentes para conseguir historias la literatura las novelas hay muchos directores como hit co que decían que siempre era mejor sacar una historia de un relato que de un guión pero de una novela porque el relato tú lo coges y lo conviertes en un guión estirándolo mientras que una novela tenías que entrar como con un machete a cortar porque era muy largo para hacer una película y siempre de una novela a cortas mientras que de un relato tú puedes estirar y convertir esa historia en un guión más grande por esto es un clásico que personas que han leído primero un libro y luego van a ver una película la mayoría de las veces se quedan un poco decepcionados imagino que porque hay demasiadas cosas que no suceden en la película no da tiempo a que sucedan y por el lenguaje por el lenguaje si tú ten en cuenta que la literatura es un camino de ida y vuelta es decir un libro no existe si no hay un escritor y un lector el libro necesita un lector y que hace el lector coger esa historia interpretarla y hacer la suya te va a poner a los personajes caras de gente que conoce a los paisajes los va a recrear como él internamente quiera recrearlos entonces ese libro pasa a ser suyo mientras que el cine solamente tiene un camino que es de la pantalla al espectador tú no veas nada todo te lo dan hecho entonces muchas veces tú has leído un libro lo has hecho tuyo has creado tu propia historia con tus personajes les has dado tus características y luego la película no es lo que tú has creado por lo tanto muchas veces te decepciona y es verdad que el lenguaje cinematográfico es muy diferente del lenguaje literario y muchas veces si es por comparación se queda corto se dice que la única película bien adaptada en la historia ha sido el nombre de la rosa mucha gente cree que incluso la película no superior pero si por lo menos está a la altura del libro porque el libro de humberto eco es una auténtica maravilla no pero es muy difícil es muy difícil adaptar yo creo que las historias originales siempre tienen más posibilidad de funcionar en cine porque ya desde el principio se conciben y se crean para para el lenguaje cinematográfico cuéntanos una cosa los que no somos del mundo del cine tan tan aunque somos apasionados del cine yo soy una apasionada del cine alguien viene con una historia dice oye emilio quiero que dirijas esto esto es normal que alguien te venga a ti como directora decirle tengo una historia o es más normal en realidad que el director va escudriñando y un día dice esta historia me gustaría llevar al cine si es más normal que tú te enamores de una historia la quieras contar bien porque la leas bien porque y la plantees a un productor a una televisión eso es más es más normal esto no quita es que podemos tener página en facebook por ejemplo tengamos un montón de gente que te manda de espontáneos y de gente que te manda guiones ya hechos o historias te puedo decir que en mi caso puedo hablarte de cada semana me pueden llegar siete entre siete y diez guiones de gente que te propone es desmedido a la gente de la creatividad que tiene es espectacular y muy buena y de esas historias a veces llega alguna realmente que merecería la pena darle una oportunidad te encuentras con la otra realidad que era de la producción la economía pero historias muy buenas he propuesto algunas y alguna ha ido ha ido adelante vamos a explicarle a todos los que nos están viendo el camino tú ya has decidido que te gusta una historia un libro ya tienes posiblemente incluso un guionista que conmigo contigo tú mismo eres guionista el siguiente paso cuál es para ti siguiente paso es buscar un productor para mí para todo el mundo esto la industria del cine está como muy organizada desde hace muchos años entonces cuando uno se enamora de una historia luego a continuación tiene como la obligación que enamorar a un productor que es el que se va a jugar el dinero en esto hay una cosa muy interesante y me muchos años en el cine me preguntan claro cuál es la diferencia entre el cine americano norteamericano y el resto del cine el europeo latinoamericano y hay una grandísima diferencia y es justo lo que tú estás apuntando en el cine europeo en el cine latinoamericano el director pareciera luego no lo pues pareciera que es el dueño de la película y es verdad que tiene mucha autonomía y es un poco el que organiza propone elige los actores tiene tiene mucho se puede decir que es un director autor en el cine norteamericano en el cine norteamericano que hablo de del cine comercial el director es un empleado más puede opinar sobre los actores dice el productor el dueño de la película es el productor es el que maneja todo el que quita y pone a directores te hacen firmar contratos en que si tú te retrasas más de tres días en una producción te pueden quitar como director el director es un empleado más en el cine americano y la mayoría de los directores incluso muchas veces lo ponen los actores los grandes actores que todos conocemos que son los que llenan las salas de cine generalmente son los que proponen al director yo quiero que me dirija tal persona esto es muy típico en el cine norteamericano porque ellos mismos se convierten en productores pues mira yo tengo una duda desde hace muchísimo tiempo y como espectador ya pasé en el cine te la voy a hacer participar ya se dice que el cine europeo sobre todo el europeo mediterráneo y también el latinoamericano es cine muy subvencionado por los gobiernos subvencionado por las instituciones y que esto le resta fuerza le resta determinado tipo de posibilidades a un cine que viene a través de cumplimentar demasiado de determinados requisitos que puedas optar o a ser subvencionado o a ser avalado económicamente etcétera y se dice también y siempre desde un punto de vista meramente de alguien vulgo como yo se dice también que el cine americano tiene que apostar por la pasta por el dinero por la plata y que eso hace que el cine americano apueste mucho más fuerte y de alguna manera al buscar la rentabilidad también haga cosas que pueden ser más grandes de hecho es posiblemente el cine que cosas más más increíbles más grandes hacia lo largo de la historia no sé en este momento sea así a salvo el cine hindú que ya maneja cantidades económicas importantes porque es muy poco conocido para nosotros aquí sí bueno yo creo que son son conceptos distintos y hay que desgranar un poco un tema es el tema de las subvenciones y otro tema es la cuestión de la industria mira del cine norteamericano es mucho más que una industria el cine norteamericano es la historia de eeuu ellos se dieron cuenta que a través del cine podían inventar recrear e inventar una historia que es la que todos conocemos y la que todos nos creemos que es la historia de eeuu entonces para ellos el cine es su imagen es su historia se creen más en el cine que en los libros de historia es un guión es un guión entonces para los norteamericanos es su historia su historia para los norteamericanos es su vida ellos creen lo que aparece en el cine como algo ellos y nosotros ahora mismo la historia de eeuu nosotros la conocemos quitando a los especialistas o los estudiosos a los universitarios nosotros conocemos la o creemos que conocemos la historia de eeuu por el cine por las películas a lo largo de toda su historia y el futuro también nosotros el futuro lo vemos a través de las películas norteamericanas porque de alguna forma nos están trazando un modo de vida es decir para ellos el cine es mucho más que una industria mucho más que el tema económico que también lo es 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 un estilo de vida es una forma de vida y es la imposición de su estilo de vida al resto del mundo al fin y al cabo es una ideología que se va creando no claro 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 es su estilo de vida la ideología que tú dices es el mejor la mejor herramienta que ellos creen que tienen y estoy seguro que es así para llevarla al resto del mundo por eso no sólo se han ocupado de potenciar la industria dentro de eeuu sino en el resto del mundo las salas de exhibición en un 90 por ciento en cualquier país son suyas lo manejan todo es decir dejan un pequeño hueco de la tarta para las producciones nacionales y de otro tipo que es lo que tú estás diciendo y ahí vamos a las subvenciones y a otro tema que es también muy peliagudo yo creo que el cine al igual que la literatura es algo que engloba todo un arte dentro de la literatura luego tienes el ensayo la novela el relato en el cine es igual que es el corto que equivaldría al relato tienes el ensayo que equivaldría al documental y luego dentro de la ficción tienes todo un abanico la gran novela histórica la novela de hoy en día la un gran abanico en el cine es igual tienes las novelas de gran formato en las películas grandísimas de hollywood o las que hacen los países como estamos haciendo ahora nosotros a través de las televisiones privadas pero también es verdad que debe coexistir otro cine que tiene un nivel cultural un poco más alto y que seguramente es el cine que va a quedar más para la posteridad y que tiene otros fines es que el fin del cine no siempre es la venta inmediata nos hemos acostumbrado a que en esta sociedad actual todo es inmediato desde las ganancias en bolsa hasta nuestra vida nuestro día a día en el cine también se ve pero fíjate esa inmediatez se ve más en el ritmo de las películas el cine es un arte joven el cine siempre ha sido un arte joven y para jóvenes siempre por eso los directores que tenemos más edad hacemos seguramente otro tipo de cine pero fíjate que las películas de ahora son mucho más rápidas que las películas de hace 40 años pero porque la vida es más rápida y el cine repito que es un arte joven se adecua y se adapta al pensamiento y a la forma de ver las cosas de la juventud y en este sentido las hay un tipo de cine que es este que tiene que responder a esas expectativas de la gente joven porque son los que te van a llenar las salas a fin de cuenta o las familias que es el cine comercial pero también hay otro cine reflexivo cultural el grave problema que tenemos es que en cuanto elevamos un poquito el nivel cultural de la literatura o del cine o de cualquier arte perdemos lo que se llama el gran público fíjate que se nos exige se nos exige pepe que que el cine sobre todo el cine español una de las frases que más se ha escuchado en los últimos 10 años es el cine español es malo pues eso que se ha acuñado a golpe de medios de comunicación y de intereses políticos dirigidos al final resulta que que no que hay un cine español lo que hay es un cine español comercial y hay otro cine español que no responde a esos canones comerciales que debe coexistir yo creo que todos los los cines son válidos pero igual que se hacen ocho pedidos vascos tiene que haber películas de reflexión que no por ello tiene que ser mala sino que tiene más nivel cultural exige del espectador que también el espectador aporte algo y nos hemos acostumbrado a que nos den todo hecho y esto conecta un poco con el campo de la subvención o la ayuda al cine porque claro que no es comercial claro o está subvencionado o es muy difícil que tenga una rentabilidad económica de todas formas últimamente a los gobiernos sobre todos los gobiernos más conservadores les interesa poco este tipo de cine les interesa la cultura que ese ese esa gran programación de creencias genéricas basas en la riqueza a través del esfuerzo la avaricia el comprar por consumir por consumir porque cada persona tiene que tener a la guapa en su en su como novia o esposa y al guapo como novio esposo y sólo guapos y guapas tienen derecho a coexistir en este mundo en fin todas esas grandes programaciones ideologías que los norteamericanos han llevado al mundo y que y que de verdad está llegando al gran público de alguna manera pero aunque los europeos no estamos tan influenciados cuando paseamos por latinoamérica verdad tú has vivido 10 años en colombia es algo que estamos hablando mejor que yo además porque yo no estaba tanto tiempo en américa se está esta gran cultura norteamericana que se está creando y que está vacía de sentimiento cultural vacía de sentimiento intelectual no hablo ni mucho menos 100% pero de un gran porcentaje está perjudicando de una manera directa al cine que no es comercial el cine que se necesita hacer crecer y hacer profundizar pero en eeuu no existen subvenciones públicas digamos para cine no comercial o si mentira es una pregunta eso es lo que la gente cree eeuu es de los países que más subvenciona al cine lo que es la subvención directa que por ejemplo conocemos aquí lo hacen a través de impuestos pero vamos hay estados que tienes desgradación hasta del 40 por ciento de las inversiones que se hacen en cine además de desgradaciones fiscales altísimas a la gente que invierte entonces al final los estados sí que ponen dinero mucho en el cine pero por sistemas distintos a los que se hacen en europa que es de una manera mucho más directa y esto claro conlleva lo que es que toda la gente de alrededor del cine vive o ha vivido de esas subvenciones cosa que también ha sido falsa porque ha quedado más que demostrado que de cada euro que ha dado el estado español al cine recuperaba tres otra cosa es que no les interese porque se crean también que toda la masa de la gente del cine son todos de izquierdas y rojos y nos van a montar aquí del cirio cada vez que se den los premios goya esa es otra historia pero es verdad que el cine está pagando mucho los deslices políticos que en algún momento también ha cometido yo creo que la opinión de x actores no representan a todo el cine pero aquí ha sido más cómodo pensar que esto era así y por lo tanto castigar el cine porque el cine español en este momento está siendo un castigo ejemplar para que las demás artes se mantengan en su sitio y esto esto es grave esto es grave es tan tan grave la utilización política que se ha hecho en un momento determinado del cine como la respuesta que han tenido otros gobiernos en contra del cine pero es nuestra realidad y hay que hay que lidiar con ella y en muchos países están exactamente igual que aquí ahora vemos en eeuu con el tema trump que están más o menos en la las mismas sin embargo en eeuu que salga alguien como clean is good apoyar al señor trump no le dejan ni de invitar a los oscars ni le retiran la palabra allí saben diferenciar muy bien que el cine que es política aquí en españa lo mezclamos todo y ese es un problema creo que estamos teniendo muy entonces cómo estaría el cine en españa en relación con el resto de américa y si conoces cómo está el cine nuestros hermanos latinoamericanos si hay diferencias si es similar latinoamérica en este momento vive un momento muy dulce en el cine están siendo aclamados en todos los festivales ganan oscar porque tienen mucha más tradición que nosotros en hacer buenos guiones entonces nosotros ahora que tenemos que bajar a películas de menos presupuesto nos equiparamos con ellos en tener que hacer producciones más baratas con buenas historias y en eso nos llevan muchos años porque llevan haciéndolo mucho tiempo por eso las películas españolas les cuesta muchísimo en este momento entrar en los grandes festivales internacionales cuántos años hace que no hagan una película española cans muchísimos o venecia o berlín sin embargo las películas latinoamericanas están arrasando y son muy solicitadas en todos los festivales en todas las pantallas cuáles son los países que más premiados son sí colombia argentina méxico chile también ahora está en un momento muy bueno pero bueno pero hace pero méxico es acaso la que mayor tradición tiene con decir digamos la más antigua tradición del cine es la que tiene industria más potente junto con argentina pero hay países como colombia que lo han hecho muy bien muy bien con ayudas del 40 por ciento están llevando mucho cine extranjero a producir allí lo están haciendo muy bien la gente del cine colombiano se está moviendo muy bien sobre todo porque están contando muy buenas historias muy bien contadas y en españa seguimos empeñados no queremos reaprender no queremos reinventarnos no estamos dando cuenta que ha terminado una época y que hay que empezar otra la tiene que empezar los productores y la gente de la industria pero también los espectadores se nos exige te decía antes a la gente del cine que subamos el nivel del cine yo también respondo perfecto subimos el nivel del cine pero que también suba el nivel del espectador porque si no siempre vamos a estar así pero tampoco hay una comunicación importante nos tenemos que encontrar en el mundo del cine del espectador porque tú cuando te paseas por eeuu en cualquier momento puedes ver aparecer o bien en una cámara gigante o bien en un bar interesante última moda de miami ves paseándose a actores o actrices que en ese momento están promocionando películas y se mueven no se dice por ahí las malas lenguas que algunos de los mejores actores incluso algunos de los que fueron a recoger algún oscar por eeuu son más bien antipáticos no les gusta pertenecer al campo de la promoción etcétera etcétera y que nosotros somos un poco más ariscos que los norteamericanos y menos preparados para eso no sé si sea verdad no lo que los norteamericanos tienen muy sabido desde el principio cuál es su misión no sólo es hacer la película sino todo lo que conlleva esa película hasta el final de hecho fíjate cuando un productor americano va a contratar un actor la pregunta que le hace es qué vas a hacer tú para vender mi película y aquí en europa y en españa vamos al actor a rogarle por favor hace esta película fíjate la diferencia pues vamos a acabar cuéntanos tu proyecto actual o tu próximo proyecto en qué estás ensoñado ahora bueno acabo de terminar de dirigir una película que es yerma es una adaptación de federico garcía lorca de la obra de teatro de federico garcía lorca pero traída a nuestro tiempo actual se ha rodado en inglés y se ha llevado al mundo político financiero del londres actual tiene un poco como objetivo bueno pues sacar a lorca de del mundo hispano y darlo a conocer un poco más en el mundo sajón no en el mundo inglés y bueno se está distribuyendo ya ya está en abril en abril 2017 se estrena pero bueno se acaba de vender a china y a otros países y bueno yo creo que es una película interesante sobre todo por ver que esas premisas y esos textos de lorca de hace 100 años actualmente siguen siendo plenamente vigentes maravilloso pues que sigas cosechando éxitos tanto como amigo como como admirador que soy tuyo pues ojalá que te vaya bonito como dicen los mexicanos y que nos volvamos a ver pronto para seguir hablando de cine es muy interesante todo lo que nos cuenta y a personas como yo nos enseñas cosas que no sabemos pues siempre estamos en el lado del espectador y no soluciones cuánticas a expresas